Amigos muchas gracias, al fin ya vamos a los 100 mil suscriptores ¿Qué tienes que decir Randy? Estoy orgulloso de ti ¡Ya bajaron! Creo que nos falta un seguidor nada más amigos para el 100 mil No sabemos que están pasando amigos en la oficina, estamos pediendo este pedo ¿Dónde? No se ve ¡Gracias! Y pues bueno el día de hoy Willy y yo estamos bastante contentos de que ustedes estén viendo este videito Cuando vas comenzando en este mundo de redes sociales y ves que mucha gente tiene unos numerotes de seguidores Como que no crees que ellos vengan desde abajo y tal vez 100 mil suscriptores no sean demasiado Pero creo que es como un pequeño escalón que el Julio Yero de cero suscriptores hubiera estado soñando en un principio por lo cual estoy súper súper contento Por un desconocido, sin dinero, injusto y les presento al tiburón ballena Estoy tan feliz que lo único que les puedo decir es gracias, gracias por seguir mi contenido y gracias por crecer conmigo Que esto los motive para que ustedes también cumplan sus sueños Siempre digo un día menos para cumplir tus sueños porque es inevitable el hecho de que los vamos a cumplir Pero el día de hoy es un suscriptor menos para el millón de seguidores Amigos, muchas gracias, vamos a los 100 mil suscriptores ¿Qué tienes que decir Randy? Estoy orgulloso de ti, te sigo desde que... ¡No! ¡Ya bajaron! Ya no estoy orgulloso de ti bro ¿Te suscribiste wey? Sí, no estaba suscrito a total 100 mil suscriptores ¡Ya bajó otra vez! Es un fracaso ¿sabes? ¡No! 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 Gracias por ver el video.